Muy bien, y pues de esta manera inicia el arranque de actividades de esta jornada de Semana Estatal pues con todo el personal que va a estar participando de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios todo el personal de las diferentes áreas de cada jurisdicción como es epidemiología tendrán muchas actividades también en el área de promoción de la salud para difundir todos aquellos mensajes preventivos también en tomología como parte de las actividades y bueno pues también los responsables de la verificación de las COVID trampas y todo el personal de control larvario y bueno por supuesto la población participa y representada por los comunes de salud aquí una mínima parte de ellos pero su actividad muy muy importante para sus comunidades tenemos también al personal de motomochilas encargados de la comunicación casa por casa que también estarán visitándolas para llevar a cabo estas labores de nebulización también en los vehículos normalmente en horario ya de la tarde-noche y ahora vamos a ver la provincia de Colombia de todos los municipios de Cajalipa que es el municipio de Cajalipa y bueno pues como esta sería la provincia de Cajalipa que es la provincia de Cajalipa de Cajalipa que es una actividad interinstitucional donde participan los municipios cada uno de los municipios Gracias.